El empleo personalizado promueve muchas estrategias diferentes y beneficiosas para cualquier persona que esté buscando un empleo dentro de su comunidad, pero ha resultado especialmente beneficioso para personas con discapacidades importantes. Sigue la misma trayectoria de base que el empleo con apoyo. Los profesionales empiezan conociendo a la persona que busca empleo y la apoya, tanto en la búsqueda como en el aprendizaje de dicho empleo. Pero las estrategias específicas, las estrategias que utilizamos en empleo personalizado y durante el desarrollo de este, son radicalmente diferentes de las de empleo con apoyo. Una de las cosas que me parece importante saber es que el empleo personalizado siempre es un proceso de tres fases. Empieza con el descubrimiento. Durante el descubrimiento, el profesional pasa tiempo con la persona en búsqueda de empleo en su vida diaria para aprender más sobre esa persona, sobre qué cosas, qué personas, qué actividades son importantes para ellos, sus habilidades, sus valores, sus intereses, todo lo que puedan saber que en conjunto puede ayudar a la búsqueda de empleo. También aprender de qué forma pueden apoyarlos mejor. Esto es completamente diferente de las actividades habituales, de los enfoques más habituales en el empleo con apoyo tradicional o en el desarrollo profesional tradicional, donde se apoyan más en informes formales, listados de intereses estándar y cosas similares. Es un proceso mucho más activo, pensado para conocer a esa persona, acompañándola durante su vida diaria y en lo que esté haciendo. Una vez que ya ha pasado la fase de descubrimiento y el profesional ha aprendido suficiente sobre la persona en búsqueda de empleo, hay muchísima información. Ya aprenderéis en vuestro proyecto cómo es. Empezamos la transición hacia el desarrollo profesional personalizado. Este enfoque también es muy diferente del enfoque de empleo con apoyo tradicional. En el empleo personalizado no buscamos puestos de trabajo disponibles. En lugar de eso, el profesional, las personas del equipo, deben identificar todos los pequeños negocios locales que coinciden con las áreas vocacionales que se identificaron en quien demanda empleo durante el proceso de descubrimiento. Por ejemplo, si quien busca empleo tuviera entre sus temáticas vocacionales una temática culinaria, no buscaríamos restaurantes, no restaurantes grandes ni sitios habituales. El equipo buscará cosas como una panadería local, alguna pastelería, una empresa de catering. La idea entonces sería reunirse con las personas en sus negocios para aprender más sobre ese negocio. La persona que busca empleo irá a las reuniones. Es muy importante que la persona que busca empleo esté todo lo involucrada que sea posible. Y si parece haber una buena conexión entre la persona que busca empleo y el negocio o las personas de ese negocio, y si en el negocio hay cosas que hacer que encajan con las habilidades y los intereses de la persona que busca empleo, entonces trabajan juntas. Las tres personas trabajarán juntas para negociar y terminar creando un empleo. Repito, no hablamos de un puesto de trabajo ya disponible. Todo se genera a partir de las conversaciones con estos negocios y el desarrollo profesional, con todo lo aprendido antes, durante el descubrimiento. Una idea importante sobre esta creación de empleo es que debe beneficiar en la misma medida a quien va a hacer el trabajo, quien busca empleo y al propio negocio. Siempre el beneficio es mutuo. Añado que a veces quienes buscan empleo deciden crear sus propios negocios. Durante estos procesos a veces lo que descubre es lo que descubre el profesional que lo lleva a cabo, es que hay un nicho de mercado, una oportunidad de que esta persona cree su propio negocio para cubrir ese nicho de mercado. Y por último, una vez que se ha cerrado el trabajo, una vez que se ha negociado y creado ese empleo, el profesional se acerca a hablar con los compañeros de trabajo, con los gerentes, con todo el resto de personas de la empresa, para asegurarse de que saben lo que tengan que saber, para que puedan ayudar y apoyar a la nueva incorporación a la empresa. Pero también para asegurarse de que esa persona está cómoda y sabe a quién preguntarle cuando necesite apoyo, que sepa que tiene todo lo que necesita para mantener este empleo y triunfar en él a largo plazo. Una de las cosas que yo creo que es muy importante entender sobre el empleo personalizado, y es algo en lo que ahora invertimos muchísimo más tiempo en Estados Unidos, centrándonos en que la gente lo entienda, es que cada una de estas tres fases, descubrimiento, desarrollo de empleo personalizado, y apoyo presencial personalizado son secuenciales, y todo se apoya en lo que se aprendió en la fase anterior. Es muy importante reconocer y entender que el empleo personalizado debe ser un proceso secuencial y acumulativo. Hay que hacer las tres fases, o los resultados y la información conseguida en fases anteriores corren peligro. La comunidad juega un papel crucial, tiene que estar involucrada desde el principio. Puede variar un poco según quién busca empleo y según cada equipo, pero en general, en las primeras fases, la comunidad se ve involucrada desde que empezamos a conocer a la persona con la que vamos a tratar. ¿Qué personas son importantes para ella y a quién conoce su familia? Eso nos ayuda a identificar a algunas de las personas de la comunidad con las que deberíamos hablar. Esto puede incluir amigos, vecinos, conocidos, quizás compañeros de trabajo, de miembros de la familia o de otras personas, de amigos que trabajan y puede que tengan algún compañero de trabajo. En las primeras fases, quizás el profesional y la persona que busca empleo se reúnan con amigos, vecinos, la gente que conocen, para hablar con ellos. Puede que compartan información para ayudar al profesional a aprender más sobre quién busca empleo. Quizás en ese proceso, algunos de estos amigos o vecinos o los contactos que tienen el resto de personas, sepan algo sobre el campo o compartan alguno de los intereses que hemos identificado de la persona que busca empleo. Así que puede que se involucren compartiendo su experiencia. Quizás puedan ayudar a facilitar contactos con negocios de la comunidad durante el proceso. Contactamos con algunas empresas locales durante la fase de descubrimiento. Contactamos con ellas, por supuesto también, en la fase de desarrollo. La labor de la comunidad es ayudar a identificar dónde están esos negocios, quién trabaja allí. Y si conocemos a alguien, que conozca a alguien que pueda ayudarnos a concertar una entrevista con uno de esos negocios. Puede que incluso ayuden durante la fase de descubrimiento en alguna de las actividades que estamos haciendo con la persona que busca empleo. Tiene un papel realmente crucial. Una de las cosas que me parece importante apuntar desde el principio sobre el empleo personalizado es que no suele funcionar demasiado bien si solo involucra al profesional y a la persona que busca empleo. No debes tener un equipo formado solo por dos personas. Si empiezas con un equipo de dos personas, una tarea clave es construir ese equipo durante la fase de descubrimiento para seguir identificando, siempre activamente y a propósito, a futuros miembros del equipo y construyendo eso. El empleo personalizado en general es más efectivo cuando lo apoya un equipo de gente que conozca a la persona que busca empleo, a quien le importe esa persona y que quiera ayudar a que tenga éxito. Bueno, hay que decir que la persona que busca empleo es la persona más importante en empleo personalizado. Evidentemente, todo surge y se desarrolla en torno a la persona que busca empleo. Que se involucre todo lo que pueda es crucial. La persona que busca empleo le muestra al profesional qué es importante para ella. Le muestra al profesional lo que se le da bien y lo hace permitiendo que el profesional la acompañe en su vida diaria, en casa y en la comunidad. Presenta y abre la puerta a su familia, a amigos, a otras personas que son importantes para ella y le ayudan a construir su propio equipo. Ayuda al profesional a construir el equipo alrededor de la persona que busca empleo. Dado que la persona con la que trabajamos y el entorno en el que trabajamos suelen ser tan importantes como lo que hacemos específicamente, también es crucial que la persona que busca empleo esté involucrada todo lo posible en todas las entrevistas con negocios locales y durante la identificación, creación y negociación del empleo. Porque lo más importante es que la conexión real, la conexión que más importa, es la relación entre la persona que busca empleo y las personas con las que trabajará en esta empresa en particular. Y el único modo de saber si existe una conexión potencial importante es que se conozcan. El desarrollo laboral personalizado y el empleo personalizado no son algo que se haga para una persona que busca empleo. Se desarrolla en conjunto y en tándem con la persona que busca empleo. La persona que busca empleo es quien manda y estamos ahí para apoyar el proceso como podamos. Estas preguntas me parecen muy interesantes. El papel del profesional tiene muchas facetas. Supongo que estaréis recibiendo una formación muy concienzuda en asistencia técnica para ayudar a apoyar al profesional en todas las cosas que tiene que hacer y que aprender para apoyar a la persona que busca empleo. Pero lo que quiero transmitir es que el profesional participa en todo desde el principio. La persona que busca empleo está en el centro del proceso. El profesional es quien le ayuda a navegar todo esto. Aprende de la persona que busca empleo. Integra lo que va descubriendo. Piensa qué pasos hay que tomar después. Es importante que entiendan cómo de crucial e importante es su papel. Creo que en términos de competencias o de qué cosas necesitan para poder hacer esto bien, tiene que guiarnos un respeto y un optimismo inquebrantables. Este servicio no funciona si no se basa en el respeto hacia las personas a las que estamos apoyando. Y en la creencia, la fe, esa fe optimista de que esta persona, la persona que busca empleo, cualquier persona que busca empleo, hacen muy bien cosas con las que pueden contribuir. Nuestro trabajo es empezar a pensar cómo descubrir eso y dónde se le dará buen uso a nivel de empleo. Creo que esa parte no es negociable si hablamos de qué tiene que tener un profesional para hacer bien este trabajo. Hay que tener respeto hacia las personas con las que trabajas. Hay que tener fe y optimismo. Y tienes que ser capaz de ver el valor que aportan a su comunidad y a la gente que los conoce. Y cuando ya tienes esa información, cuando ya empiezas con esa creencia de base, lo siguiente es empezar a aprender algunos detalles sobre la persona que busca empleo y descubrir cómo destacar y transmitir todas esas cosas fantásticas que estamos aprendiendo sobre esa persona y también cómo lo transmitimos ante personas nuevas en la comunidad y ante los negocios para que ellos también lo vean. Creo que por el lado logístico, una de las cosas que los profesionales laborales deben ser capaces de hacer es asegurarse de dedicarle tiempo todas las semanas para apoyar a todas las personas que buscan empleo de empleo personalizado. Los casos en que el empleo personalizado se enfrenta a más problemas, desde mi punto de vista, es cuando hay parones e inicios, parones e inicios. Empiezas pasando tiempo con una persona a principios de mes, pero luego te lías con otras cosas y tres semanas después tratas de retomarlo. Cada vez que pasa eso pierdes un ritmo muy importante. Y lo otro que diría es que tienes que ser una persona que esté dispuesta a abrirte y a hablar con personas a las que no conoces. No es el tipo de trabajo que puedes hacer desde un despacho. Aprender cosas nuevas, descubrir negocios, hacer contactos, todo eso es crucial y es una parte muy importante del trabajo del profesional. Respecto a la organización que presta apoyos, y reitero, durante el proceso que vais a vivir todos, vais a aprender más sobre eso también, sobre cómo la organización que presta estos servicios puede apoyar el trabajo que se está haciendo. Pero he de decir que a nivel organizativo debe entender y apoyar totalmente el empleo personalizado. Esto significa asegurar que los profesionales tienen el tiempo que necesitan, el tiempo que decía que los profesionales tienen que dedicar cada semana. A veces el problema para hacer eso no viene de la falta de interés por su parte, sino de que desde la organización se les dice que hagan otras cosas. Por eso creo que es importante que la organización entienda que la repartición del tiempo es diferente en el caso del empleo personalizado respecto al empleo con apoyo. Deben asegurarse de tenerlo claro y apoyar activamente a los profesionales que trabajan en casos de empleo personalizado. La organización debería dar feedback, guiar y evaluar el trabajo que está haciendo, además de dar ideas en caso de que el profesional no tenga claro qué debe hacer después o que tenga dudas al respecto. Creo que en lo que respecta a la creación del equipo y de la comunidad alrededor de las personas que buscan empleo, las personas que trabajan en la organización que presta apoyos, a todos los niveles, desde lo más alto, la dirección ejecutiva, hacia abajo, gestores y trabajadores, todos deberían estar dispuestos a compartir sus propios contactos y las empresas locales que conocen. Igual que he dicho que el respeto, la fe, la creencia y el optimismo inquebrantables son importantes para el profesional, creo que es igual de importante que la organización tenga esos mismos valores. No solo que tenga esos valores en el sentido de que los transmitan o que los tengan escritos como objetivos, sino que en todo lo que hagan, en todos sus procesos, en todas sus políticas, den por sentado que todo el mundo es competente, que activamente crean y promuevan que todo el mundo es genial y que todo el mundo tiene algo único con lo que puede contribuir a su comunidad. Que todo el mundo puede conseguir un trabajo en su comunidad haciendo trabajos que aporten con un salario que les dé para vivir. Y creo que esa creencia de base debe salir de arriba y debe permear la organización a todos los niveles para que podamos hacer cosas como darle tiempo suficiente a las personas para poder ayudarlos a hacer lluvias de ideas, saber cómo compartir contactos. Creo que surge todo del mismo valor. Sí, pues hacemos un montón de cosas, un montón. Cada vez hacemos más cosas. Pero yo creo que usamos un enfoque en tres fases. Empieza con la formación. Todas las bases se sientan en esa formación inicial. Pero creo que con los años hemos visto que la formación no es más que esta parte. En realidad, la mayor parte viene de las mentorías específicas, de apoyar de verdad al profesional y a la organización que presta apoyos cuando están trabajando con personas que buscan empleo. Para guiarlos sobre cómo llevar el proceso. Porque creo que el empleo personalizado, cuando solo lees sobre qué es, tiene sentido, parece muy lógico y fácil. Pero cuando estás en materia con las personas, surgen preguntas de todo tipo con las que necesitas ayuda. Nos centramos mucho en las mentorías. Con el paso del tiempo, en el trabajo que hacemos, nos hemos ido centrando cada vez más en cómo estructurar bien esas mentorías y cómo revisamos y evaluamos si los profesionales han hecho bien lo que se suponía que tenían que hacer. Hemos creado una serie de escalas de fidelidad. Una para cada parte del proceso del que he hablado en la primera pregunta. Tenemos una escala de fidelidad de descubrimiento, una escala de fidelidad de desarrollo del empleo personalizado y una escala de consultoría, formación y apoyo al empleo para esa parte de formación presencial. Ahora estamos trabajando no solo con la organización que presta apoyos o con el profesional. También estamos trabajando con quien financia, con quien paga por este servicio, para aprender a implementar esas escalas de fidelidad, para que puedan evaluar el trabajo que se está haciendo de manera constructiva y puedan dirigir y dar el feedback necesarios a la persona que lleva a cabo el servicio. Sin eso es bastante complicado saber o no si alguien ha hecho correctamente o no el proceso de empleo personalizado. Estamos usando estas tablas por una parte para apoyar la implementación, pero también para poder saber cuáles son las partes más importantes, cuáles son las partes que, bueno, si no las haces tampoco pasa nada, pero sabiendo que esto o otro hay que hacerlo sí o sí. Para poder tener una comprensión más clara y limpia de qué es necesario para el empleo personalizado y cómo apoyarlo y asegurarnos de que la gente lo está haciendo para que las personas que buscan empleo tengan acceso a buenos servicios de la mejor calidad posible. Y cómo apoyarlo y asegurarnos de que las personas están haciendo eso para que los empleos de empleo tengan acceso a la mejor calidad de servicio posible. ¡Gracias!